Escudo, 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 escudo Escudo, 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 escudo Puto, puto, no, ahhh Ahhh Maldita sea, ahhh Oh, no, ahhh Ahhh, hijo de tu pinche madre Oh Uy, uy, corre, 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 corre ¡Ahhh! Ya me ganó ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Uy! Corre, 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 corre ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Escapa, 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 escapa. Escapa, 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 escapa. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Ay güey, ay güey, ay güey, ay güey, ay güey! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Uf! 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 No me vieron, no me vieron. ¡Cabrón, sobreviví! swap Me los voy a acabar. Ay, puta madre No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Ay, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio, no me vio Cabrón Hay armas, hay armas, hay armas Hay armas Hay armas Hay armas Hay Hay